Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de OSM. En esta ocasión estamos en la jornada 31 con el equipo de Flamengo. En la Liga de Brasil estamos jugándonos las semifinales de Copa contra un equipo que no es tan competitivo, Parana, pero pues ya saben que en una semifinal todo puede pasar. Y pues esperemos avanzar a las siguientes distancias, la cual es la final, y pues así llevarnos el triplete en esta Liga. Bueno, también viendo quién va a ser nuestro rival en la final. Pero pues veamos cómo nos va. Y pues esperemos que no falle bien. Hazard lo voy a intentar desde lejos. Bueno, en el minuto uno lo están intentando mis jugadores y cae el gol en el minuto uno sorprendentemente. ¿Qué hace Lucas Paquetá? Eso es amarilla. Bueno, Lucas Paquetá dispara muy mal y De Bruyne consigue desviar el balón a portería. Vemos si cae el segundo y pues bueno, tampoco. Pero bueno, es muy importante tener la victoria desde el primer momento. Esperemos mi equipo no se echa atrás. Alba, como ven, lo sigue intentando. Pero pues tampoco. Está muy bien que no se eche atrás, que siga buscando el segundo gol. Corre peligroso. Paquetá se prepara. Y esperemos que este no sea el del empate. Y perfecto. Bueno, es su primera llegada al minuto diez. Este, hay que estar muy atentos. A Hazard no le están marcando bien. Y cabecea. Veamos. Bueno, no pudo hacer su doblete. Este, muy mala suerte. Pero pues, como ven, seguimos intentando. Bueno, Potkers le sacan la roja. Y pues bueno, deja un desequilibrio a su equipo. Qué mal, porque pues la verdad es que estaban aguantando bien. Pero pues nada, vamos a tratar de aprovechar esa ventaja, esa ligera ventaja que tenemos. Porque pues uno, jugar con un hombre menos desde el minuto trece, pues la verdad es que sí te condiciona bastante. Pero pues parece que mi equipo... Ah, bueno, mírense. Un penalti. Messi lo va a cobrar. Esperemos que lo meta. Y perfecto. Ya sabemos algunos que algunas de las debilidades de Messi es los tiros de penal. Pero pues no se está dando aquí. La verdad es que está concretando muy bien. Y Kimmich también lo concreta por pase de Lucas Paquetá. Mbappé lo iba a intentar. Bueno, no estábamos llegando a nada desde que expulsaron al otro equipo. Y en tan solo dos minutos nos ponemos dos goles arriba del marcador. Pero bueno, la verdad es que está muy bien para... Entonces pues seguimos aprovechando la ventaja. Vamos a ver si podemos ganar. Y pues yo creo que sí. Porque yo creo que este partido ya está definido. Pero pues esperemos que no sea una sorpresa. De Bruyne le pasa un balón a Hazard. Y bueno, Hazard hace el 4-0. Luego, luego entrando del segundo tiempo. Que falla en la defensa. De Bruyne está solo y cabecea. Bueno, De Bruyne no es muy bueno arriba. Pero pues bueno, ahí lo está intentando también. Pero pues mejor que concreten las jugadas. A que las dejen en una jugada libre. Pogba no le hace caso a otros jugadores. Coge la pelota y tira. Veamos si puede acabar en gol. Y bueno, bien. Pogba hace el 5-0. Perfecto. Bueno, estamos llevándonos una goleada en las semifinales de... De la Copa. Otra vez Pogba en una falta. Y pues bueno, esta vez no lo pudo concretar. Pero pues este partido ya está más que liquidado. Ya sabemos que tenemos la victoria asegurada. Y pues la verdad es que los goles aquí no influyen mucho. Pero bueno. Este seguimos... Bueno, la verdad es que sí influyen. Porque pues te da más goles a favor. Por si en alguna instancia puedes llegar a necesitarlo. Entonces pues hay que aprovechar siempre que... Pues siempre que hay la oportunidad de golear. Pues este... Hay que concretar esa goleada. Y pues bueno, mi equipo lo está haciendo perfecto. Cazardo va a intentar desde lejos para hacer su triplete. Y bueno, consigue su hat-trick. Este... En esta goleada. Nuestro goleador de... Creo... Me parece que está empatado con Vinicius Jr. Pero pues este... También Cazardo es uno de nuestros goleadores. Que ahorita está llevando su hat-trick. Y bueno. Este... Alba no lo puso... Pudo concretar. El 8-0. Bueno, todavía estamos a tiempo para hacer... Culminar esa goleada con 8-0. Mbappé lo hizo muy bien. Y por supuesto que Messi quiere marcar. Messi para hacer su doblete. Y bueno. Parece que se le niega el doblete. Pero pues aún así... Este partido ya está más que liquidado. Parece que no se pudieron levantar de ese... De ese golpe anímico. De que le hayan expulsado a algún jugador a sus... A los 13 minutos de comenzar el partido. Y pues bueno. Este... Como ven. Lucas Paquetá. Hace muy bien los saques de esquina. Y lo ha demostrado hoy con una asistencia. Así que perfecto. Buen partido de Copa. Pues la verdad es que... Un excelente partido de Copa. Bueno. Pasamos a la siguiente instancia. En la cual pues esperamos... Esperemos también acabar con el rival. Como lo hicimos ahorita. Como ven... Este... El siguiente partido... Los siguientes partidos no... No requieren de... De todos mis titulares. Pero pues... No hay partidos importantes. Este... Se podría decir porque no estamos competiendo con uno de los primeros. Santos es el más atractivo. Pero pues de aquí... Yo creo que ya me la puedo llevar tranquila. Y bueno. Cerramos fuerte. Con... La final la jugamos con Internacional. Y bueno. Va a ser un... Un partido apretado. Ya que... Internacional también está en los primeros puestos. Y... Bueno. De hecho es el segundo. Y pues bueno. También... Si... Si aflojamos el paso. Y Internacional nos llega a alcanzar. Pues también estaría... Estaría jugándose en la última jornada. La liga. Entonces pues... Hay que estar muy atentos a esos. Hay que estar... Hay que sacar todos los puntos. Que... Que sigan. Para pues no vernos arrinconados en esa última jornada. ¿Verdad? Entonces pues... Pues nada. Ya saben. La final va a ser Internacional Flamengo. Un partidazo. Este... Entre el primero y el segundo. Y pues bueno. Cerramos la temporada también con Internacional. Como ven. Santos hizo una oferta... Oferta por mi... Por uno de mis centrocampistas. El cual es Beltrán. Fran Beltrán. Este... Este centrocampista la verdad es que no lo quiero... No lo quiero vender porque... La verdad es que no lo uso mucho. Se supone que lo iba a subir de nivel. Lo agarré a nivel 79 o 78. Pero pues este... La verdad es que nada más iba a ser un... Un este... Uno de compra y venta. Este jugador no... No tenía pensado quedármelo. Pero pues bueno. Como ven en tres... En tres partidos jugados. Me sacó tres goles y dos asistencias. Por lo que pues... Este... Está muy bien para un jugador de esta calidad. Entonces pues... Lo iba a subir pero... Pero pues tenía ahí a Pogba. A De Bruyne. A Coutinho. Y pues... Los tenía que subir. También tenía a Lucas Paquetá. Y a Arthur. Entonces pues como ven... No había cabida para... Para mejorar a otro jugador. Pero pues bueno. La verdad es que no lo quiero vender. Porque... Aunque no lo use mucho. Sé que... Sé que cuando lo use. Me va a responder muy bien. Este... Y bueno. Nada. Pues vamos a... A ver la lista de transferibles. Para... Para tratar de irnos equipando. Para esa... Para esa final. Esa final de Copa. Que pues... Nos asegura el... El triplete. Como ven. Pues yo... Estoy... Casi seguro de que ese... De que el... El... La liga. Ya casi la tenemos ganada. Vamos a ver si nadie se fichó un delantero. Porque me parece ser que había dos delanteros top. Ahí adelante. Y pues no. Parece que... Desapareció de la lista. Todo eso me pasa por... Pues... Por no apurarme a fichármelo. Pero pues Grefman es una excelente opción. Además de que no tenemos a... A puntas naturales. Griezmann es uno de ellos. Y pues... Por 12 millones más... De su precio. Pues la verdad es que es una ganga. Y pues nada. Vamos a... Vamos a ficharlo en este... En este video. Para culminarlo. Y pues bueno. Fichamos a Antoine Griezmann. A Paulinho y a Kroos. Yo creo que vamos a esperar un poquito a que... A que bajen. Sobre todo... Bueno pues... La verdad es que están con excelentes precios. Y pues mira. Como no quiero que nadie me los gane. Yo creo que este va a ser un capítulo... De fichajes. Vamos a derrochar dinero ahorita. Entonces pues... Nos fichamos a Paulinho. Y nos fichamos a Kroos. Bueno como ven la media ya está... Bastante, bastante... Bastante buena. O sea... No creo que haya una mejor media en esta liga. Como ven la media se compone por... Paulinho, Kroos, Lucas Paquetá, Coutinho, De Bruyne, Rakitic, Pogba. O sea... Tenemos a los mejores medios del mundo aquí. Solo faltaría Modric. Pero pues para mí están los mejores medios de aquí. Entonces pues... La verdad es que centrocampistas ya... Ni siquiera para qué tocarle. Vinicius, Griezmann, Mbappé y Messi. Arriba. Pues también es un... Y Hazard. Se me olvidaba Hazard. También la verdad es que es una delantera de miedo. Tenemos a dos recambios bastante buenos. La verdad todavía no defino quién va a ser titular y quién no. Y pues la verdad es... Como ven la defensa es un poquito la que más flaquea. Pero pues veamos cuánto en cuánto está Azpilicueta. Y pues si está barato. Pues en este mismo capítulo lo fichamos. Ya que... Ya que estamos derrochando dinero. Ya sé que me va a doler después. Pero pues ahorita... Por 10 millones pues... Mira, fíjate que... Vamos a ficharnos nada más porque... En este capítulo estamos así. Fichando. Entonces pues... Con esta... Con esta compra... Este... Acabamos el video. Como ven también ya tenemos una defensa de miedo. Alba y Varane están a 1 y a 2. A 2 puntitos de subir a 100. Ya casi, ya casi. Entonces pues... Este... Pues como ven ya... Ya nos reforzamos bastante bien para esa... Para esa final. Entonces pues yo no creo... Ya no creo que nadie nos baje de... De esa final. Y pues... Creo que con estos refuerzos vamos a hacer el triplete. Entonces pues nada. Este... Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó ya saben... Sigan... Este... Pónganle esta reproducción de Flamengo. En la cual vienen todos los videos... Acerca de esta liga. Y pues nada. Es todo por mi parte. Este... Que les vaya bien. Espero que vean el próximo video. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!